Hola mías, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina en Ocate, como todavía algunas personas me conocen y hoy me voy a llevar a pasear por Dubai. Vamos a ir a un restaurante mexicano que se llama México. El alma de México es un restaurante exclusivo ubicado en Depo en T en el famoso Pan Yumeira o la Palma de Yumeira. La verdadera experiencia del folclore mexicano se vive en este lugar, pero la vista excepcional del Hotel Atlantis de Dubai y las fuentes de agua le brindan lo mejor de dos mundos. Una combinación de impresionantes vistas, entretenimiento de primera clase y la comida mexicana más sabrosa hace de México el mejor representante culinario azteca en Dubai. En esta ocasión estuvimos asistiendo a un brunch de un sábado y bueno pues como pueden ver hay muchísimos shows, es súper bonito, súper bonito. Honestamente la comida no me impresionó tanto como me impresionaron los shows la verdad. México trae los auténticos sabores de México a Dubai, pero también un alegre estilo de vida de la cultura mexicana que se representa en su colorida decoración con piñata y alobriges. Pero también en sus fiestas, espectáculos y la música de mariachi que representa. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Este restaurante mexicano en Dubai es perfecto para celebrar cualquier ocasión especial con sus amigos, seres queridos o familiares. La descripción de su página es la siguiente. México, el alma de México. Un lugar donde comer es arte y espectáculo. Disfruta del mejor espectáculo culinario y gastronómico con las mejores vistas de Pam Yumeira de Point D en Dubai. Todos sus productos son importados semanalmente desde México para llevar los frescos de la finca a la mesa. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este paseíto Déjenme saber si les gusta Si les interesaría que siga haciendo esto Sobre lugares de Dubai Ya que me lo han pedido Algunas chicas en algunos comentarios Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos besitos de bendiciones Cuídense mucho Que yo los sigo esperando aquí En Pierina Guerra, mi canal ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Pff da ayuda Paz de viaje ¡Guracias! ¿Kracias! Un saludo 2 ¡Hasta! Pff, ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Alguien! Pero llegué a mí, y se seguirían las extrañas cosas, que de mis ojos, tal vez te asomiré. Las pencas nuevas que batían brotar, bien repartidas, cuando eso nos miré. ¡Gracias!